TEMAS DE APRENDIZAJE IMPORTANTES Temas de aprendizaje importantes. Esta es una de las partes fundamentales que habitualmente más os cuesta. Hay dos motivos por los que cuesta. Primero, el lenguaje no lo domináis todavía. Entonces, cuando uno no domina, no se siente cómodo inventando cosas. Entonces, tiráis de vamos a ver que alguien me diga cómo se hace. Bien, esto, aunque parezca contraintuitivo, no debéis hacerlo así. Así. Es decir, debéis despegar cuanto antes hacia el terreno de cada cosa que haya que hacer la hago yo sin mirar. Al principio, esto es muy duro. Y cuando digo muy, digo muy duro. Es decir, sentarse delante de un editor en blanco y decir voy a hacer una función que haga lo que sea, Al principio es, no tengo ni idea de por dónde empezar, pero hay que intentarlo. Y al principio, como os he dicho, es cuando más cuesta. Cuando ya hayáis repetido eso varias veces, notaréis que vais poco a poco utilizando ideas que ya habéis probado en anteriores versiones e intentando incorporar ideas nuevas. Tenéis que conseguir que ese proceso se repita el mayor número de veces posible. Y para eso tenéis que ir a lo contraintuitivo, porque lo intuitivo es voy a ver cómo se hace una cosa y cuando sepa lo hago. Esto es lo que tenéis intuitivo, aunque yo no lo llamaría intuitivo, yo lo llamaría acostumbrado. Porque es lo que habéis hecho habitualmente durante un montón de años en el instituto, en el colegio, en la universidad, que la costumbre es alguien viene y explica, vosotros aprendéis y después reproducís. Pero bueno, ya me has oído decir alguna vez que esto, el cerebro no funciona así, aunque lo intentemos hacer funcionar así. ¿Vale? Les tenéis que ir a la inversa cuanto antes. ¿Vale? Y fijaos que llevamos, con esta es la cuarta semana, es la que nos vemos. Sabéis que de una manera u otra os he estado diciendo esto, pero decidme si me equivoco cuando vuestros cerebros se resisten a hacer eso intensamente. ¿Verdad? El cerebro dice, el profe ha dicho que haga esto, pero... Voy a mirar el vídeo y así eso lo hago. O voy a mirar cómo se hace, a que sí. Entonces, la fuerza de la costumbre. ¿Vale? Tenéis que romperla. Romper eso es muy difícil, pero es extremadamente beneficioso para vosotros. ¿Vale? Cuando consigáis romper esa costumbre y os acostumbréis a, tengo que crear yo, voy a utilizar lo que sé y voy a intentar que salga de mi cerebro. Que no vea otro y lo copie, sino que salga de mi cerebro. Y da igual si lo que sale de mi cerebro todavía es poco al principio. Lo normal, al principio, es que lo que os salga sea muy poco. Pero eso es un indicativo precisamente de que eso es lo que más tenéis que practicar. Porque a estas alturas habéis visto un montón de vídeos. ¿A que sí? Entrada en vuestro cerebro de información ha habido mucha. ¿A que sí? ¿Cuánta salida de vuestro cerebro hay comparado con la entrada? 5-10%. ¿Vale? Y alguno dice, ¿y tanto? Entonces, a lo mejor no es tanto, ¿no? Vale. El motivo por el que no sale información de vuestro cerebro es porque no estáis practicando sacarla. Simplemente. Es así de sencillo. Estáis metiendo, metiendo, metiendo. Pero ahora os voy a hacer otra pregunta. Si vuestro cerebro fuera una biblioteca y estuvierais metiendo la información sin ningún orden, ¿creéis que luego sería posible recuperarla fácilmente? No, ¿verdad? Y ahora la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo me aseguro de que la información entra en orden al cerebro? Porque claro, es, si entra desordenada, luego cuando hay que buscarla, pues hombre, imagina una biblioteca con mil libros sin orden. Es, quiero el libro no sé qué, pues por ahí anda. Ve a ver. ¿No? Es uno a uno. No funciona, ¿no? Evidentemente así no podríamos ir a la biblioteca porque no la querríamos para nada. Bueno, independientemente de cuántas veces vayáis a la biblioteca, que no sé si vais aparte para leer libros, ¿vale? Porque hoy en día las bibliotecas están un poco de precate, ¿vale? Pero aparte de eso, supongamos que vamos a la biblioteca y queremos sacar un libro. Bueno, mejor que estén ordenados. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que nuestra cabeza ordena las cosas, que es lo que hace falta para que cuando queremos buscarla, es decir, sacarla de ahí para usarla para algo, salga? Y si la información en el cerebro está. Y de hecho, prueba de que está es que muchas de las cosas que por vosotros mismos si os ponéis delante de una pantalla igual no salen, ante a lo mejor una pregunta mía o una pista, de repente sale. ¿Por qué? Porque la información no está ordenada, pero cuando llega algo que nos lleva al punto donde la información está, enseguida sale. Pues está ahí. Entonces, el problema es cómo hacemos que la información se ordene para luego sacarla. Y el truco es tan sencillo como repetir el sacar información del cerebro. Porque la habilidad de sacar información del cerebro es como ir a la biblioteca que está desordenada y el primer día no encuentras nada. El segundo día no encuentras nada. Y en cuanto repites varias veces te das cuenta de esto tiene que ordenarse para que yo encuentre cosas. Y entonces a mitad de ir a buscar cosas vas ordenando. Y al final, por el mero acto de estar sacando cosas de ahí, lo ordenas para poder sacarlas más rápido. La propia habilidad de sacar cosas del cerebro es la que va a producir el orden en vuestras cosas en el cerebro. Y que hará que salgan más rápido. Por esto os insisto en que dejéis de copiar. Habéis estado viendo cosas que os explico yo. Y seguiréis viéndolas porque queréis ver cosas nuevas, queréis aprender cosas que aún no sabéis. Seguiréis viéndolas. Pero tenéis que hacer rápidamente un switch. Y decir, tengo que dedicar en prácticas como esta la mayor parte del tiempo a ser yo quien delante de una hoja cree cosas. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que va a hacer que estéis todo el tiempo sacando de vuestro cerebro poco a poco. Y con el esfuerzo sobre ahí vais a ordenar las cosas para que salgan más rápido. Y luego saldrán mejor. Por eso digo que al principio esto cuesta mucho. Porque al principio es la biblioteca desordenada. Y claro, cuando uno lo intenta la primera vez lo más normal que os pasa es así no funciona. Voy a una biblioteca que está desordenada, quiero sacar un libro, así no funciona. Le voy a preguntar a alguien. Entonces vamos al vídeo. Y dices, no, no, no saques el libro. Se hace así. Ya está. Pero si queréis hacerlo por vosotros mismos tenéis que ir a la biblioteca, tenéis que insistir, tenéis que ordenarla. Y cuando esté ordenada, entonces ya no necesitáis un vídeo. Entonces ya sois vosotros quienes creáis cosas. Y no solo quienes crearéis cosas, sino que inventaréis formas de crear cosas. Que eso es el punto al que tenéis que llegar de verdad para ser profesionales. Vuestra profesionalidad no se va a medir por un une con flechas. Salir al mercado laboral no es cuando vayáis a un sitio y digan, tengo el problema X y vosotros miráis en una base de datos mental. Problema X, solución Y. Vale, yo la sé porque la vi. La solución de este problema es esta. No funciona así. Nunca funciona así. El 101% de los problemas laborales, habitualmente, no tienen una solución que os hayamos dado nosotros aquí. Se pueden aplicar métodos para casi cualquier problema laboral que habéis aprendido aquí en la universidad. Pero la aplicación requiere de este trabajo que os estoy diciendo, de que vosotros podáis inventar esa conexión entre uno y otro. Encontrar esa relación y decir, si aplico esto de esta manera, con esta forma, entonces resuelvo este problema. Eso es trabajo de vuestras mentes de crear, no de unir con flechas. Normalmente en las asignaturas practicáis el une con flechas porque os dicen, este es el problema, esta es la solución. Pues aplicáis la solución al problema tal cual os han dicho. Aquí tenéis que aplicar justo lo contrario, lo que vais a tener que hacer en la vida laboral. Tenéis problemas infinitos con el ensamblador que no están en ningún sitio, son los vuestros. Entonces tenéis que resolverlos vosotros. Cuenta con que sois personas. Porque lo que os ha pasado en estos días es exactamente lo mismo que me pasa a mí, lo mismo que le pasa a Elon Musk o lo mismo que le pasa a cualquiera. Enfrentarse a una situación nueva en la que tenéis que aprender un montón de cosas que no sabéis, introduce muchísima frustración. Muchísima. Cada vez que os ponéis delante de algo y sale ese error que decías que no entiendo que es este error para nada, lo que tenéis que sentir lógicamente es un montón de frustración. No entiendo nada. Y vuestra frustración puede aumentar aún más si os echáis la culpa vosotros de no entender, directa o indirectamente, que es algo habitual y que encima, desgraciadamente para nosotros profesores, muchas veces nosotros tenemos la culpa de haber provocado que vosotros penséis que sois vosotros los responsables de no entender. Vamos a la realidad. La realidad es que en una situación nueva de aprendizaje, cualquiera que está aprendiendo, y en este caso sois vosotros los que estáis aprendiendo algo que no conocíais, lo normal para aprender es que no supierais. Porque, como yo siempre digo, si tú te enfrentas a algo y cuando te lo encuentras sabes lo que es, es que ya lo sabías. No estás aprendiendo, ya lo sabías. Entonces, cuando estás aprendiendo, no lo sabes. Y por tanto, lo de encontrarse un error que no tienes ni idea de lo que es, de ponerse a programar y no saber qué pasa, es lo normal cuando uno está aprendiendo. Es absolutamente normal. Aunque esto es algo que me temo que los profesores muy habitualmente nos decimos, porque solemos deciros justo lo que habíamos dicho antes, de yo te lo explico y con la explicación tú ya lo sabes y lo reproduces. Esto es a lo que estáis acostumbrados. Ya habéis visto que no funciona. No funciona. Es la realidad de que eso no funciona. Entonces, paso número uno. Para poder hacer lo que yo os estaba diciendo de ponerse a sacar las cosas uno de la cabeza, de evocar, de enfrentarse al problema, de crearlo por uno mismo, hay un paso anterior que necesitáis muy a menudo cambiar. Y es el de no frustraros ante el error. Porque os habréis encontrado en situaciones así, de que os ponéis a hacer algo y no funciona y a lo mejor abres una web, miras otra cosa, te desconectas de lo que estabas haciendo, pasas y luego dices soy un vago. No, lo que ha pasado es que tu cerebro ha buscado algo con lo que paliar el, joder, no sé hacerlo. ¿No? La mala sensación que produce la frustración. ¿A cuántos os ha pasado esto de estar haciendo algo y que de repente el cerebro os lleve a procrastinar? Porque sí, ¿verdad? Bien, uno de los motivos fundamentales por lo que esto pasa es esa consideración interna, directa o indirecta que tenéis, de que cuando hay un error es culpa vuestra por ser vagos o por no saber cosas que deberíais saber o porque otros son más inteligentes y yo no. Todo eso es algo que tenéis que hacer explícito y borrar en vuestra cabeza. Y tenéis que entender que esto funciona en equivocarse y cada equivocación que cometéis os está indicando que ahí hay un punto de algo que no sabéis que hay que aprender. Simplemente es un indicativo de estoy tocando una cosa que ahora mismo no conozco y debo aprenderla. Y aprenderla es no conozco y tengo que investigar un poco a ver qué es porque no lo conozco, porque no es culpa mía no saber algo que no sabía. Ahora, eso sí, es a través del esfuerzo que aprenderéis lo que ahora no sabéis. Pero ese esfuerzo, como os he dicho antes, tiene que ir dirigido. Y la dirección a menudo os va a aumentar la frustración si no elegís la pastilla roja. Pues ya sabéis que hay la pastilla roja y la pastilla azul, ¿vale? En este caso yo tengo una negra y una roja, pero bueno. Podéis elegir la pastilla roja de la realidad o la pastilla azul de volver a los mundos de Yuppie. No sé si habéis visto Matrix. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, para elegir camino ante un error, y esto me lo habéis leído muchos en tutorías que os he respondido con ello. Ante un error, estáis acostumbrados a solventar el error. El camino no es solventar el error, es comprender el error. En el momento en que comprendáis de verdad por qué se produce un error o por qué falla un programa, solucionarlo va a ser o bien inmediato o bien, si no es inmediato porque la solución cuesta de construir, tendréis una idea de lo que podéis hacer para resolverlo, por qué lo comprendéis. Entonces, si solo buscáis una solución, es muy probable que a veces la encontréis, pero no habréis aprovechado ese error para ser mejor desarrolladores. Si queréis ser mejores desarrolladores, tenéis que comprender, no solucionar. La solución sale de la comprensión. Y cuando encontráis a alguien en internet que os explica cómo solucionar un problema, es porque lo entiende. Y por tanto puede construir una solución. Si vosotros solo copiáis la solución, vais a perder en todo el proceso la parte de lo que estábamos hablando, que es comprender, asimilar y crecer. Ser mejor desarrollador y poder crear más cosas. Eso es lo que yo llamo la pastilla roja y la pastilla azul. Cuando os encontréis delante de un error, vuestro chip mental que tenéis acostumbrado de buscar en Google, buscar en tal, a ver cómo se soluciona, qué tengo que poner, qué tengo que hacer, tenéis que cambiarlo. Está bien que busquéis, está bien que investiguéis, pero vuestra cabeza tiene que pensar en por qué sucede este error. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo ha causado? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? Y esto os llevará a un proceso que si lo automatizáis, ese es el que os va a hacer constantemente en cada error que cometáis ser mejores desarrolladores. Y el proceso es preguntarse cosas sobre el error. ¿Qué puede haberlo causado? ¿De dónde puede venir? Y si no tengo idea, ¿cómo puedo testear el de dónde viene? ¿Qué puedo probar para saber el origen? Cosas de este estilo es lo que os tenéis que preguntar. ¿Por qué? Si el error lo he cometido hace un momento, podré ver qué he puesto, qué he tocado, dónde está. ¿Habéis visto que os he contestado a veces lo de mirad el archivo LST, mirad el archivo no sé cuánto, mirad el no sé qué. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar en ese proceso y entender lo que sucede. Ese es el proceso que tenéis que hacer. Preguntaros y buscar la respuesta a vuestras propias preguntas sobre el error. Es un proceso de investigación. ¿Qué puede causarlo? ¿Esto o lo otro? Si creo que es esto, voy a probarlo. Voy a ver si es eso. Si creo que es esto o otro, voy a probarlo. Si no sé lo que es, pues voy a probar. Por ejemplo, he escrito 20 líneas y ha salido un error. No sé qué es. Bueno, pues voy a comentar las 20 líneas. Ya no sale. Bueno, voy a descomentar algunas. A ver cuál lo produce. ¿Por qué lo produce? Cuando ya se produce es ¿qué conceptos hay aquí? ¿Qué significan? ¿Veis que todas estas preguntas, cuando algunos me habéis preguntado de por qué no, os las hago yo. Me pongo delante vuestra y os digo ¿qué es una etiqueta? ¿Qué es un no sé qué? ¿Qué cosas hay aquí? ¿Qué es un símbolo? Ese es el tipo de preguntas que tenéis que responder. Y si las vais respondiendo, vais acumulando esos conceptos que vais entendiendo con cada respuesta y que verdaderamente son los que van a acumular y en cuestión de semanas van a pasar de no soy capaz de construir rápidamente una rutina de cinco líneas en el asamblador a lo escribiréis como si fuera C. Acumulando esas experiencias de aprendizaje en base a los errores que vais cometiendo. Así que es súper importante esa actitud que os llevará ahí. La actitud es ¿sale un error? No es culpa mía. Estoy aprendiendo. Es normal. Me van a salir muchos. Me voy a hinchar a ver errores y no saber qué son porque estoy aprendiendo. Ahora, quiero aprender. Voy a entender el error. Cada vez que entendáis un error, conceptos acumulados, conceptos aprendidos, vais a ir aumentando vuestro nivel. Como los Pokémon. Ganáis experiencia y subís de nivel. ¿Vale? Ahora, para llegar al nivel 75 sabéis que se tarda un rato. Es decir, poco a poco. Hay que pasar unas cuantas ciudades y esas cosas, ganar unas cuantas medallas. ¿Sí?